Cuando se toman decisiones, gana una directiva, se articula una disidencia que habitualmente torpedea la directiva. Cuando se toman decisiones en los espacios colectivos, estas no se respetan. Y por otro lado también, el que muchas veces se arrastra a los órganos intermedios del partido, a los órganos colectivos, a decisiones a partir de decisiones personales, a partir de más bien gustitos personales. Y eso hoy día nos tiene una situación dramática, no fue mal. No fue muy mal como partido. Aquí nadie puede sacar cuentas alegres, ¿no es cierto? Y por lo tanto, yo creo que o nuestro partido rectifica de verdad y se reinventa, o estamos en un periodo de decadencia final de la democracia cristiana que puede terminar haciendo que la democracia cristiana sea total y absolutamente irrelevante en el corto plazo. Yo creo que ya nos transformamos en un partido con poca relevancia. Y eso que dijo el ministro del Interior en algún momento, que éramos arroz grañado, yo creo que hoy día, lamentablemente, por responsabilidad también, en gran parte de autoridades como el propio ministro del Interior, y otros más, yo creo que no defendieron adecuadamente los intereses del partido. Aquí hay una responsabilidad colectiva. Nosotros también. Yo hago mi autocrítica, el primero. El primero en hacerme autocrítica. Yo me equivoqué. Me equivoqué radicalmente cuando respaldé y dieron una primera vuelta hacia un acuerdo parlamentario. Yo creo que ese fue un error grave. Lo hice porque sentí que había que respaldar la decisión que había tomado la cadena presidencial y que no la podíamos dejar sin piso. Se nos aseguró que iba a haber acuerdo parlamentario. La verdad es que después eso no fue efectivo, pero cometimos un error. Deberíamos haber tenido firmado el acuerdo parlamentario antes de ir a una primera vuelta que terminó generando que la demoración cristiana, teniendo más votos que el Partido Socialista, tenga menos parlamentarios.